¡No lo necesito acá! Tiene Agus Rey Una noticia que van a contar todos después Obviamente Que tiene que ver con una famosísima Que tiene un nuevo novio Agus ¿De qué se trata? Es una relación bastante frecuente Y es como volver a juntar Futbolistas con modelos Esa pareja que nunca Viste como es Un Nicole Cubero, por ejemplo Que perduró con los años Es una pareja que formó en una familia No sabemos si va a ser el caso Que formó en una familia Pero por lo menos se están conociendo Con el tema de los pañales De colechando Con el tema de poner los pañales El otro día me levanté Y lo cambiaba a Baltazar Tenía un pañal al revés, chicos Creo que lo más difícil del mundo Es poner un pañal al revés Bueno, eso está bueno Agus, ¿quieres hacer una pregunta? Te da hasta el gusto de cantar un poco Ah, divino Yo canto tan lindo No sé si recuerdan el cantando Pero yo que canto tan lindo ¿Cómo, Agus? ¿Cómo? Entrar a la casa de gran hermanos famosos Hay una posibilidad Ah, verdad De que la edición de este año en América Sea VIP ¿Te animás a entrar a la casa? Ah, depende de qué famosos Porque a ver Esos realities de famosos En Argentina Entraron muy pedorros Los famosos Ah Viste, sí Me la bajas Si son muy pedorros Me la bajas No, no, no Agus Mica La verdad es que las dos Yo siempre agradezco Porque gracias a Flor Delicado No sé si ya se sabía Sí, sí, sí Con él iba a conocer Sí, sí, sí Me cuento un poco Qué pasó ahí Exacto Estamos hablando de una de las personas polémicas del año Sí, más polémica del año Sí, el verano de Charlotte Canigia Sí Que está en el elenco de Peter Alfonso en Abracadabra Es la comedia más vista Es de Carlos Paz y también de Mar del Plata Porque supera la capacidad de espectadores Y Charlotte había separado de Logan Uno de los personajes también polémicos Que ya no se llama más Logan Que ya no es Logan Tremendo, la gente está tan... Porque hay otro Logan Está el verdadero Logan El verdadero Logan Ezequiel Se llama, vamos a decir, Ezequiel por las dudas Por las dudas Que él estaba de vacaciones en Carlos Paz Porque no integra ningún elenco ni nada Y la relación llegó a su fin Después de algunos meses Ellos habían terminado su relación Y aquí viene el enigmático Que hemos hecho A ver Charlotte comenzó una relación Gracias a un asistente de ella Que le presentó un futbolista Luego, Charlotte con futbolista O sea que en el medio Entre esta separación Charlotte, no se sabe Sin limón o no sabemos cómo Pero avanzó con alguien más Avanzó con alguien más Que en este caso sería como su madre Recordemos Mariana Nanis Claudio Polcanigia Podría llegar a ser algo así Pero evidentemente No prosperó Porque fue en algún encuentro esporádico Y se trata En este caso Lo podemos nombrar a él ¿No? Sí, ahí está Ah, lo estamos viendo Ahí lo estamos viendo ¿A quién es esta persona? Él es Leo Parragués Se llama Tiene 23 años Es futbolista En la foto En la foto está con Kenis Palacios Que es el maquillador De Charlotte Una de las técnicas Que dijo Mirta Que se utilizó Para llegar a los 90 Son hacer muchos crucigramas Todos los días Dice que se levanta Y lo primero que hace es eso Ser gánica Que es como tener ganas Para todas las actividades De su vida Dormir siesta Por lo menos una hora Y estar concentrada En el trabajo Usar Whatsapp La tecnología Ir al teatro Dice que